Sí, por favor. Abajo, tenemos que checar que esté bien. Si no, no va a estar encima de nada. Oye, señor, ¿qué pasó? Yo creo que se quedó otra vez a la escuela. ¿Otra vez? Uh-huh. ¿Vale? ¿No? No. Si es este, ¿verdad? Si es este o no. No, esa es para adelante. No se va como para ahí. No, acaba el otro. Acaba el otro. Ah, ya ves, quería que le moviéramos. Es que la verdad me daba miedo que me machucara porque ya me dio un machucón ahí en el chumpe. No lo quité. Y en el racho. Ah, pero ahora, vamos a ver. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver para acá? Escucha, escucha y agarrar un sol. Un solito. Entonces, ahora, la vamos a apretar. Con los dedos nomás así, va con la vida. Ya salió el caíron. ¿Si ves? Ahora, ¿quién podrá ayudarme? Ok, ahora van. Apertamos de arriba. A abajo. Bueno, ahorita le vamos a meter este. Tenemos que no más limpiar este. Ahí está muy limpio. Le vamos a meter este. Ahí está ahí. ¿Nomás tienes que poner eso o algo más? No sé, con eso va a ir apretando la banda. Está bien este, está bien fácil. A ver, voy a chequear la banda de abajo. A ver si está bien, ¿por qué se no? No tira nada, ya se ha ido. Está bien. Ok. Entonces, ahora lo que voy a hacer. Esa la apreté. ¿Con cuál? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Con la chiquita o la grande? ¿Con la chiquita? ¿Con esta? Sí. Déjame ver, ¿cuál es? ¿Con esta? Esta es la que voy a ir apretando la banda. Mira. Chícale. ¿Y para qué es eso? Esta es para el que no se... No se... Para que cargue el alternador. Sí. Sí. Esta debe estar ya una apretada, la que va. La voy a apretar un poquito, ¿por qué? ¿Por qué? No se. Bueno, porque debe estar apretada la banda. A ver. Ahora la que tenemos que apretar bien es esta, ya para ver. La que tenemos que apretar bien es esta. Esta chiquitita porque esta es la que va a recibir todo el impacto. No sabemos cuál es. También la hicimos con esta, ¿no? La hicimos con esta o con otra. ¿No te acuerdas? No. A ver, porque esta no la quiero, ¿eh? Mira. Mira. ¿Lo puede ser, chiquita? ¿Esta no? A ver. A ver. Es este. Es este. ¿No se cayó? ¿Se cayó? Sí. Y ahora está ahí. ¿Qué? ¿Cómo cayeron las dos, creo? Sí. Ahí está. ¿Cayó esta? ¿Se cerró esta, no? Sí. No. ¿Qué es la guayaba? ¿Qué cosa le sale? ¿Es la otra o cuál? No, tengo que ir a la peña con esta cosa. No se la debe de salir a hacer de paso. Está vieja la herramienta, ya la voy a reemplazar. ¿Fruz con la chiquita aquí, no? Hay frutas con la chiquita, perdona, porque ahí se puede ir con la chiquita. Sí. ¿Qué está la chiquitina? Ya lo salí bien, ¿por qué? Tenía una chiquita, pero... Ya, acuérdate, fíjate dónde quedan, porque la otra vez ya lo andábamos perdiendo. Se cayó, ¿no? A chingüentes. ¿Esta aquí está? Ah, ya ves que te dije. Bueno, vamos a apretar. ¿Qué está chistoso? ¿Está chistoso? Sí. ¿Está chistoso? Porque no estaba aquí y los otros estaban buscados todo para allá. Trata de que salgamos aquí con el carrito, de por allá un poquito más retiradito para que miren que aquí estamos echándole mecánica a los mollotes. Aquí estábamos, amigos, que ya Alejandra ya la traía en carga, ¿verdad? Sí. Ya va a poder manejarla, ya va a poder, ya va a poder esto. Y yo y mami íbamos a ir más para allá los amigos y a Derkley, pero que dijimos, mejor vamos como mañana que es hoy. Entonces no fuimos y fue bien porque así no iba a pararse todo para allá. Oh, shit. Ya no vio la cara otra vez. Oye, es... ¿Qué? Pero este eternoador no está ahí. Este se lo quité allá. Este se lo quité allá, ¿no te acuerdas? Oye, lo quité con un chiquitito. Este, ¿qué? Oye, lo quité también, dale. Este. Es omarrable allí la... ¿O marrable allí la, cómo se dice? Oye, está ahí. Mira. Ah, tu abuela. Este se lo voy a quitar porque se lo voy a poner allá. Porque va a amarrar ahí la... Chicote. Como es, ya lo barré. Pero ya encontré el chiquitillo así. Pero ya no lo encuentro. Ah, valió. Cacahuate. Se lo quiero poner porque... Luego va a estar bailando, ¿eh? Pues se va a pegar ahí en el... Tomado. De verdad, congelo. Ya no tiene que estar bien. Ya, pero... Sí, cuento con cuento. No me digas que deje la pinza ya. No me digas que deje la pinza ya. Sí. Más buena. No se lo vuelva, mamá. Lo que me voy a hacer hasta allá. Fíjate en qué tornellos me voy a hacer hasta allá. Así es que me va a hacer más. Vergüenza, ¿eh? Allá lo quité bien. Y aquí lo quieren. ¿Y qué será? Yo lo sé ¿Por qué crees tú? No, eso tampoco es A mi tomo grado que este No le queda ¿Cuál será cualquiera? Allá lo tenía Mira por qué si no Aquí No le vamos a poder poner Este, este, este Este Y aquí este lo podemos poner aquí Y si no va a estar así nomás Aquí ni le afecta nada Vamos a dejar que se vea qué pasa ¿Qué más falta? ¿Ya lo apretamos? Déjame ver si lo apretamos bien Porque si no Déjame ver si lo apretamos bien Arriba Si no, si no Ya Ya También así sería demasiado Ahora falta este nada más Este Es con la Esta A ver Pero este no es A ver Ya me han faltado Ya me han faltado Un perro Acargo nada No me falta este Ya quedó bien Mira Quedó hasta la La banda media apretada Ahora tengo que ponerla A ver si se quedó bien 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 Ahora sí ¿Dónde es? ¿Adema? No es para Y así se sale Es porque Tiene ganas de salirse Ahí está Ya más le falta este Ya quedó, ¿verdad? Si Ya más le faltan estos Chicotes Si Echale La ¿Es así? No es así Es así Ni lo me di Se le queda Perdón Lo Me jodela Guayaba Y esto Lo aplaste Me aplaste Allá El Lombrigo Le aplaste Allá Ahora Espero Y no me cause Un problema Porque Porque La aplaste A ver Es que Ya le aplaste Mucho Yo tengo Mucha Agua Sí Ahí está Ella le aplaste Mucha Ahí está Seguro ¿Qué? Esta Me llega Me joda No le falta Me falta ¿Verdad? No le falta Esta Traje una Nueva Pero No le falta Ni 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 Ya 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 Pondo Bien Ya Ya Le y no soy mecánico yo no le hago le ponemos la que traía porque le ha tomado la mamá esa es donde va, esa no es de ahi, esa va, ira ya mero que vamos, que te gusta el calor tengo un calor, tengo un calor ronde los 7 machos hay, 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 hay ya tengo las medidas ahí, no? si lo bueno es que tengo esta herramienta que la compre hace muchísimo tiempo hay, mira, le agarro el gorro, ay, ay, ay no me puse cuidado, le agarro el gorro mira ya no va a poder tapar y no quiero ahí porque voy a sacar su gorro mira ahí esta otra vez no puedes es así no? si esta esta es la que yo mira que iba aquí esta es la que iba aquí con su tapada ahorita arriba del CRPS no hay barro de actividad es que esta va aquí va sentada allí pero eh bueno no hay barro que no cerradita ahora que falta? falta que le pongamos la pila está todo bien? checale que todo esté bien y todo 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 ahora viene lo bueno si apuerta algo eh apuerta algo vamos a apretar si no vamos a tener que comprar no digo ya vamos a ver si no sirve pues ya vamos a comprar un nuevo vamos a apretar o vamos a apretar o vamos a apretar? que si? no vale que puede estar si vamos a apretar el pistolito y ahora si ya se la quitas y ya no se apaga porque el otro día se la quitabas y ya no está bien y ya no se apagó ahora voy a apretar ahora 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 si alguien espera a la tienda sabes que se requiere de mucho trabajo ya fui al yonque hay que guardarlo aquí y como lo trajeron ayer escuchando esta prendido o no ahora lo que voy a hacer me lo voy a llevar a dar una vuelta con perla aquí adentro vamos perla por allá ahora vamos a ir al guapa a dar una vuelta y ya quedó debe decirle a mami que venga para que también si ya quedó ahorita vamos a ir a dar una vuelta a dar una vuelta ya no le prendió ni una luz a ver si no nos deja por allá arrumbado otra vez deja de poner el aire caliente porque y si nos queda por allá ya falta una limpiadita bien porque andan hasta moscas aquí dentro porque lo dejamos abierto anoche y luego como hace frío se busca en un lugar calientito ¿verdad? si así es amigos se requiere de mucho trabajo de mucho esfuerzo ¿cuándo nos vamos? ¿para centro? ajá vamos a ir por acá allá y ahorita venimos a ver si ¿por qué no vamos a busque ni para atrás? no vamos a ir a que corra recio para que cargue la pila porque si nos andamos aquí cerquitas queremos que trabaje recio el motor y este aquí se por dior estamos a darle recio para que para ver si para que cargue la pila ajá y quedó que da miedo además no lo voy a dejar allá no lo voy a apagar allá porque se queda estamos lejos lo voy a venir para la casa y lo voy a apagar la camioneta lo voy a lo voy a parquear otra vez y ya veo si se apaga pues ya pero ya no le prende ninguna luz a la chica no cuando lo estábamos manejando allí que se estaba apagando se estaba apagando como como más y más y más antes que antes que no fue más para allá abajo no este carrito la verdad que ya tengo 10 años con él ya y es un periodo largo de tiempo y y bueno ya nos ha durado y ahorita el alternador pues dice que tiene dos semanas de garantía pues yo creo que ya va a durar con unos dos años que dure y ya la alternadora si le quedó bien yo ni nomás pues sin cuidado que fuera algo parecido y y si le quedó el carrillo era de de dos puertas este es de cuatro pues si le queda uno de dos pues cuál es la diferencia de dos y cuatro verdad mira y ahorita nos vamos a regresar aquí nomás lo que quiero es que correle un poquito recio para que cargue la cargue la como se dice la batería cargue la batería no la batería y no lo voy a apagar porque como es poquito el tiempo que lo estamos este que lo estamos como se llama combinando pero ya no se va a apagar si se hubiera marcado las puertas hubiera marcado la batería si se hubiera si hubiera pensado que era eso pero no ya no marcó eso entonces quiere decir que la batería y el alternador ya ahorita están nuevos los dos y así se si se queda es porque ya no quiere seguir trabajando yo creo que mami ya ni va a querer como agarrar este carro ya no va a querer usarlo no si pero yo creo que ya ya quedó se espanto le tengo que matar un tlacuachi para que para que como se llama que no le haga daño la espantada mira yo creo que la frego también porque tenía floja la banda y la banda del alternador no hace bien su trabajo pero como lo mandé a arreglar así me lo dejaron ahora lo puse y yo a ver que pasa yo me conformo con que dure un año dos años ya sin descomponerse pues yo creo que ya con eso ya estaría bien ahorita nos vamos a regresar de aquí y ya nos vamos a ir por la casa para para ver si si llegó a la casa y cargó la batería porque la batería debe de cargar porque es nueva entonces ahorita automáticamente automáticamente estaba descargada la fila pero el alternador debe de cargar ahora si mira ya está viejito como se como que no tronabas pistolita mira mira está jala marrecho ¿verdad? si jala marrecho porque le apreté la banda tiene más fuerza para caminar va a querer que le cambie la banda le ponga una nueva bolteña media cuarta y adona pero la banda es más fácil o es más como se dice puedes ver el problema rápido y muchas gracias a todos que comentaron que si era el alternador era la batería o era esto era el otro era el alternador pero también era la batería la batería no cargó entonces eran los dos ambos si le hubiera puesto la batería el alternador iba a andar descargando la pila porque no iba a cargar la pila ahora ya le puse el alternador el alternador va a cargar la pila y como la pila está buena pues va a cargar a la pila es un es algo que tiene que ir aprendiendo y ya miraron como lo tuve 54 dólares me costó el aparato este y ahorita vamos a ver que lleguemos lo voy a prender si prende bien y si no prende pues lo que dices que va a prender vas a lo apago y va a prender otro bien si encierra ahora si con el aire le ponemos ni cuenta se dio que tenía aire moviendo hasta cuajarones de hallway no es que este garret me ha salido muy bueno salen muy buenos los condas los toyotas los nissan son los que he tenido yo Chevrolet casi no he tenido cuando me ha salido con el ases nada creeme que salí de trabajar y me fui por la por el alternador porque no podía estar a gusto yo que mi carro andaba fallando no me no sentí bien que Alejandra la batalla y luego yo traía mil otro y yo traía los carros por allá entonces no le dejé esto no le dejé al otro porque yo pensé que no iba a salir pero pues animó a salir y dijeron por ahí pues se le quedó por acá pero ahorita se puede salir a la tienda puede salir al burger y ya nomás a la mañana le voy a dar una buena limpiadita porque ya queda los carros son bien duraderos ahí estamos amigos gracias a todas las personas que nos han ayudado a comentar nos han ayudado a dar una idea que es lo que tenía que es lo que no tenía pero pues a veces uno es medio bruto y no quiere gastar dinero porque el nuevo el alternador salía en 313 dólares la verdad que 313 dólares es bastante dinero pero pues ya gracias a Dios ya no marcó nada chécale ya no marcó nada mira ya no marcó nada entonces ahí tengo mi herramienta ahora vamos a ver ahora llegó la hora de la verdad ya apagó a ver ahora ya quedó ahí está mi gente y ahora lo voy a poner allá en su lugar lo voy a poner en su lugar porque ahí ya estorba no no estorba digo sino que aquí lo voy a dejar a lo mejor voy a hacer algunas cosas así es que pues ya nos no se mira muy bien el video está un poco empañado así es que nos despedimos viejones ya quedó el carrito y bendiciones para toda nuestra gente fue un largo día de trabajo y de andar para allá y para acá y ya por fin ya quedó ya Alejandra ya puede andar al millón y pedacito bendiciones para toda nuestra gente que estén bien yo te voy a decir que salgan a todos y que ya sirva el carro otra vez ahora si llama mañana o si mañana o ya tarde ahorita le damos una buena limpiadita y todo 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 para que así ya tengan acceso a montarle a este sin problema viejones hasta pronto